Así que vamos a entrar con Diomar y la Mala, vamos a ver si ya la tenemos en línea, si la tenemos aquí en línea nuestra querida amiga, nuestra artista Diomar y la Mala, pero la verdad que nos sentimos sumamente contentos. El primero comenzar el día primero de mayo, el mes del Día del Trabajador y el mes de las madres al final, el último domingo de este mes de mayo. Diomar, vamos a arreglar la cámara, poner el celular de forma vertical, sí. Para así tener... ¡Caje vertical! Exacto, exacto. Así que Diomar, inmediatamente gracias y buenas tardes por compartir con nosotros en este espacio el toque del mediodía una vez más. ¡Bienvenida! Ay, para mí un placer, tú sabes, en la tarea como siempre, pero todo lo que sea de San Francisco, lo que sea de ustedes, tú sabes que para mí tiene un toque especial. Sí, eso es así. Sí, ahora estamos en un horario mucho más cómodo que ya, luego que todo pase, vamos a ver, si hacemos un concierto amplio, que quedó bellísimo, que ya ves que nos visitaste. Eso quedó para la historia, de verdad que... Bueno, yo de vez en cuando lo pongo para tomarme mi copita de vino. Mira, Diomar, a propósito de esta pandemia, de esta situación, que nuestro pueblo ha sido uno de los más golpeados con este mortal virus, hemos visto que tú de forma espontánea, no esperaste que nadie te dijera, te bajaste allá en Santo Domingo como centro de acopio, pero tú misma vienes aquí a San Francisco de Macorís y distribuye esta ayuda. Estamos viendo ahí en pantalla parte de las ayudas que tú has recolectado y has traído aquí a San Francisco de Macorís. Dime, ¿de qué forma así estás espontánea? Y además, mirándote, tú y Hamilton, aunque yo veo que te vemos con un traje de protección, pero de todas formas no deja de ser un riesgo con tu propia vida, integridad física y con tus seres queridos. Sí, pues comienzo diciendo, vamos al revés, de la última parte para acá. Fíjate, el riesgo lo tenemos todos. O sea, mientras usted no salga de su casa, que usted entienda que usted se puede proteger y que no puede ser alcanzado por esto, pues usted se está protegiendo. Pero desde que usted tiene que salir para la calle y usted coge riesgo. Qué bueno que ese riesgo que nos tomamos pueda convertirse en algo positivo. Entonces, si ya no estamos arriesgando, vamos a hacerlo positivo. Entonces, ¿por qué no tratar de usar la influencia que podamos tener desde nuestra plataforma para motivar a la gente a que sea solidario? Fíjate que la mayoría de personas que a nosotros nos respaldan no son de San Francisco necesariamente. Aquí en la ciudad capital hemos contado con muchísima gente que sigue nuestro trabajo y que esto se ha venido a hacer como quien dice la prueba. Este tiempo de pandemia, para mí como artista y como ser humano, lo que ha venido a hacer es un tiempo de prueba de cómo es que la gente percibe lo que nosotros hemos hecho en cinco años que tenemos aquí. Entonces, fíjate, las empresas se han hecho eco del llamado que nosotros le hicimos. Entonces, ellos son los que han querido ser parte. O sea, la gente, la gente de las empresas grandes de este país me dicen, Diomari, gracias por dejarme ser parte de tu proyecto, de ayudar a tu pueblo. El que no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Y el amor de tanto de Hamilton como mío por nuestra familia, por San Francisco de Macorís, es un amor de gratitud. Hay diferentes tipos de amores, pero el amor de gratitud es un amor, señores, que eso perdura toda la vida, porque siempre vamos a estar agradecidos de que Dios fue allá que nosotros nacimos, no fue en agua, ni fue en La Vega, ni en Santiago, fue en San Francisco. Entonces, por encima de la patria, por encima del país, nosotros somos de esta tierra, que es una tierra de guerreros, una tierra de gente innovadora, de gente emprendedora, de gente que se ha caído y que ha levantado, de gente que dice, vamos a luchar, porque esto no es fácil, pero nosotros podemos. O sea, nosotros tenemos un orgullo tan y tan grande que lo hemos llevado a otras fronteras, lo hemos sacado incluso del país, y ese mismo orgullo lo llevamos en donde quiera que hay un franco macorizano. Entonces, nosotros somos ejemplo de eso, porque Jami son también 15 años fuera y yo 30. Imagínate tú cómo no vamos a quedarnos, no podemos quedar con los brazos cruzados. Y lo que estamos haciendo no es buscando ningún tipo de reconocimiento ni nada, simple y llanamente queremos inspirar a otros a que tengan la iniciativa. Eso es básicamente todo. Nosotros no andamos a traer nada porque, gracias a Dios, no necesitamos reconocimiento. Pero sí poder motivar con el ejemplo, con el ejemplo, no con palabras, con el ejemplo, motivar entonces a los demás, a los que nos siguen, no solamente franco macorizanos. En estos hay un grupo grandísimo de voluntarios. Yo quiero que tú sepas que los únicos de macorizanos son nosotros dos. Eso es increíble. Eso es impresionante. Yo me quedo con la boca abierta y digo yo, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, porque a todas estas le echamos toda la gloria, ¿no? Y todo lo, 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 toda la alabanza a que Dios realmente sí tiene un plan grande y va abriendo esos corazones. Porque de qué me vale a mí pararme aquí a hablar con ustedes, señores, si nosotros no podemos tocar a la gente que nos está viendo, a la gente que está llegando a este mensaje. No vale la pena, ¿verdad? Entonces, ese toque grande, ese toque, ese toque viene de lo alto, Roberto. Amén, amén, amén. Mira, Diomari, ustedes han impactado una gran cantidad de familias aquí en San Francisco de Macoriz. ¿Con cuántas familias o cuántas personas ustedes han estado ayudando y a cuáles sectores principalmente y de qué forma lo están haciendo? Porque vemos que también están yendo a las filas de ancianos y a otras entidades sin fines de lucro. Mira, nosotros decidimos porque primero empezamos colaborando con un grupo que hay allá también y después dije, bueno, realmente a San Francisco está llegando ayuda directa de muchísimos sectores, tanto el sector privado, sector público, amigos, franco macorizano, etcétera. Entonces, a mí me gustaría trabajar directamente con la gente que yo siempre he colaborado, porque también esa es otra. Tú ves, yo me gustaría, pues como soy madrina de la escuela de sordos de la región, pues estamos trabajando con los niños, estamos trabajando con los niños, con los padres de los niños. Imagínate que este tiempo de cuarentena ha sido difícil para los adultos. Figúrate tú para los ancianos que no entienden eso y figúrate tú para los niños que no entienden nada. Nosotros estamos recolectando hasta juguetes para los niños, bizcochos, galletitas, refresco, helado. O sea, tú no te puedes imaginar, nosotros nos hemos enfocado en los niños, ¿ves? Y nos estamos enfocando en las madres que son madres solteras, porque tú sabes que eso es un proceso. Allá hay muchas abuelas que están criando nietos porque las madres no están. Muchas madres que se tuvieron que ir del país buscando una mejor vida y dejando los niños con los abuelos. Tú no te imaginas aquel contraste entonces, Roberto, porque eso hay que verlo como nosotros lo hemos visto. Este contraste de una señora mayor de algunos 80 años que no tiene una idea, entonces unos niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años que tú dices, pero entonces, ¿qué es esto? Entonces ese tipo de cosas es la que más me preocupa porque yo decía de un principio el hambre, el hambre, por ahí viene el hambre, por ahí viene el hambre, por ahí viene el hambre. Y quise enfocarme más en comida, en alimentos, en comida y entonces eso es lo que hemos llevado. Ellos hemos llevado mucha comida y estamos llevando porque lo estamos distribuyendo por 50, de 50 familias. Nosotros queremos hacer las cosas por sectores, pero familias que nosotros vamos y chequeamos y vemos y analizamos quiénes realmente necesitan la ayuda, quiénes son los que no tienen remesa y ves que eso sirve también para sustentar el hogar. ¿Quiénes son los que no tienen trabajo? ¿Quiénes son los que y a eso que estamos llevándole la ayuda realmente? Nosotros trabajamos con el bosquecito por allá, por Geste Maní. Es una comunidad de, bueno, hemos hecho prácticamente eco de ese llamado que nos hizo Nino para terminar de construir esa iglesia y es un equipo de voluntarios, de gente que trabaja con una comunidad muy pobre, muy pobre, pero muy pobre y con esa gente nosotros tenemos ya dos años trabajando. Nosotros trabajamos también con el asilo de ancianos. Nosotros fuimos a llevarle una parte, una primera parte de las cosas que tenemos porque la misma Sor Virginia nos dice, Dios Mari, tenemos ya un, son tan conscientes la monjita, honestamente. Ella te dice, tenemos el almacén lleno, traen una parte, guárdalo la otra que de aquí a un mes nosotros no vamos a tener nada y nadie se va a acordar de nosotros. Oye, qué honestidad tan grande. Estamos trabajando con la gente de la Casa del Pobre. Sabes que con la Casa del Pobre ya hemos hecho tres actividades aquí en la Casa de la Anunciación. O sea, nosotros recolectamos en el año completo y hacemos dos y tres actividades para recaudar fondos para esas instituciones sin fines de lucro. Nosotros hemos querido hacer esto más bien dirigida específicamente a la gente que puede distribuir apropiadamente lo que con mucho sacrificio y con esta cara de frente me responsabiliza a mí como figura pública de este país. Ese es un tema. Sí, de verdad que no solamente como tú has puntualizado en medio de esta pandemia he tratado presente con las causas más nobles y la gente más necesitada de tu pueblo y nuestro pueblo San Brasil que más por eso. Yomari, pero me gustaría en lo personal tú cómo has sido afectada con esta pandemia. Sabemos la triste pérdida que hemos tenido de muchos francos macorizados en la ciudad de Nueva York donde tú residiste por tanto tiempo. ¿Cómo has sido golpeado en la parte personal y directa de Yomari la mala esta pandemia? Mira, Roberto, hasta ahora de las pocas entrevistas que nosotros hemos dado porque arriba de esto nosotros estamos trabajando. venimos de recoger una donación que tú sabes que veníamos por el camino, ¿verdad? Veníamos de recoger una donación. Hay visto vehículos llenos de funda y de cosas y atrás de acá. No, no, no. Nosotros tenemos dos guaguas y las dos guaguas eso es buca, buca, buca. Es donde quiera que nos dicen. Ponte la 17 para allá arrancamos a buscar a Tequimalito, lo que sea. Nosotros vamos y lo buscamos para que no pongan un pretexto, pero muchas empresas nos mandan su mensajero y nos mandan su equipo y su vehículo también con todo. Bueno, déjame decirte que yo hasta ahora como te dije no había dado muchas entrevistas porque esto lo hacemos y he tenido que publicar cosas. ¿Tú sabes por qué he tenido que publicar cosas? Porque ya tengo un compromiso con las marcas. O sea, tenemos compromiso con Colgate y Palmolive, tenemos compromiso con Bepensa que son la gente de Coca-Cola, de Spray, de la Guadazani. Tenemos compromiso con muchísima gente, con el grupo de Leche Rica que es el de los Braches. Tenemos compromiso con quien en Hamilton, con todo el mundo, con Mercasit y por eso nosotros hemos empezado a poner publicaciones porque antes de ahí nosotros no habíamos puesto ninguna publicación para nada. Es por compromiso que lo estamos haciendo pero después de ahí jamás importó, mucho menos yo ponerme a sentarme a dar entrevistas, tampoco. ¿Por qué? Porque yo siempre me ha gustado que mi trabajo hable por mí. Mi trabajo tiene que hablar por mí y el día que mi trabajo no hable por mí entonces yo estoy mal, muy mal. ¿Ves? Porque hay que practicar con el ejemplo, usted no puede predicar con el ejemplo, usted no puede estar hablando por hablar. Sin embargo, esta entrevista para mí es tan importante porque es la manera directa de yo poder llegar a la gente de San Francisco especialmente, a la gente de San Francisco y nosotros hemos hecho un esfuerzo más, imagínate, nosotros estamos en la casa que prácticamente yo casi no puedo ver a mi familia porque entonces de lejos nosotros llegamos entramos por el partito de servicio por la entrada de atrás por ahí mismo tenemos el baño por ahí mismo tenemos el laundry que es la lavadora y la secadora por ahí mismo está toda esa ropa por ahí. Gracias a Dios hay muchas empresas también que nos han cuidado y nos han dado mucho alcohol nos han dado demasiadas cosas para protegernos mascarillas a nosotros no nos falta eso entonces cuando llegamos yo llego de cocinar de aquí de Mal de Amor que tú sabes que estamos cocinando todos los días llegamos yo me pongo a cocinarle a mi familia y luego de ahí ya entonces le pongo la mesa ellos comen y cada quien se va para un cuarto y nosotros no quedamos en la sala o sea nosotros aún estemos cogiendo riesgo nosotros nos mantenemos en la casa totalmente aislados y esa es la parte más difícil realmente esa es la parte más difícil más difícil de lo que te he podido decir ¿qué me ha pasado a mí personalmente? yo estaba en Nueva York al yo estar en Nueva York cuando empezó esto nosotros hicimos un era un evento que había en San Francisco precisamente y se canceló pero ya estábamos allá entonces yo tenía una presentación el mismo día que abrió el presidente se llenó y fue de San Francisco gente de Macorí que fueron pero fueron porque fueron o sea como somos nosotros mi amor yo quiero que tú sepas que nosotros adelantamos el vuelo mi esposo y yo nosotros pudimos salir de Nueva York el sábado y yo quiero que tú sepas que llegamos aquí y el martes ya en la mañana ya habían cerrado el aeropuerto aquí o sea si nosotros tenemos un vuelo para llegar el viernes entonces lo adelantamos gracias a Raquel que siempre está conmigo a Raquel para mí es una gente que no tengo ni palabras así que Raquel el día del trabajador te felicito porque eres una de las mujeres que más admiro en esta vida felicidades Raquel de Raquel Travel bueno pues así llegamos y como llegamos pues inmediatamente a trabajar a trabajar entonces qué pasa que me fui enterando de los compañeros que estuvimos juntos allá y que ellos como siguieron en su vida normal allá pues están contagiados eso me ha dado a mí la gente que se ha muerto gente que yo conocía la gente que hemos perdido allá gente del medio porque acuérdate que para crear conciencia de quédate en tu casa en una ciudad como Nueva York es muy difícil porque es la ciudad que no duerme es la ciudad que trabaja de noche y de día que tiene actividades entonces nuestros compañeros que muchos de ellos pues se manejaban en centros de entretenimiento ¿acuerdas? Sí hermano mira muchos contagiados muchos contagiados muchos y ya tú sabes no te puedo ni contar Dios madre quiero felicitarte por la gran labor superloable que estás haciendo de verdad que felicidades eres una gran mujer quiero hacerte esta pregunta desde tu perspectiva de ciudadana según algunos entes políticos República Dominicana es ejemplo de mantener y de acatar mejor dicho el toque de queda entonces tú que estás lanzada en la calle el dominicano desde tu perspectiva realmente está guardando la cuarentena para ser ejemplo a nivel mundial que linda tú esa pregunta tan bella que tú me haces porque tú sabes lo honesta y lo transparente que yo soy ya tú sabes que yo te voy a decir lo que es verdad tú sabes que yo te voy a decir lo que es porque gracias a Dios yo no tengo no tengo compromiso con nadie con ningún partido político gracias al señor hasta ahora el día que lo tenga pues bien y tendré mis razones pero todavía no ¿qué significa eso? que yo puedo hablar libremente no tengo que sentirme mal por nada y te voy a decir lo que yo pienso porque vengo de un país desarrollado puedo hacer una entablar alguna diferencia no podemos bajo ninguna circunstancia continuar con las comparaciones con Estados Unidos eso es un error que aquí se hace pero diario que tú lo haces sin darte cuenta o sea no podemos señores porque son dos estructuras de sociedades diferentes por lo tanto somos un país tercer mundita que él es un país primera potencia mundial hasta ahora entre tú sabes el juidero que se está armando por allá pero mientras tanto entonces no podemos continuar con esas comparaciones por favor porque los ciudadanos de ese país tienen otra mentalidad porque el mismo sistema lo va preparando para eso por eso nosotros tenemos esta mentalidad y somos tan capaces de abrazar de andar de janguear de todo celebrarlo de que viene una huelga nos juntamos para jugar ellos no tienen eso porque son fríos calculadores entonces no podemos criticar lo que por muchos años a nosotros eso ha sido una virtud de que el dominicano es tan hospitalario tan chulo tan alegre pues eso se da en esta pandemia ¿cómo tú lo vas a forzar a ellos a que no se estén a que no estén todo el mundo juntos no hay conciencia de eso no existe por lo tanto ellos hicieron un esfuerzo la primera semana para estar de moda en las redes sociales esto se convirtió en una moda como se convirtió en moda lo de la bandera eso fue una moda impuesta por las redes sociales eso se tumba inmediatamente pues tú te estás volviendo no mi amor eso lo sabemos entonces ¿qué es esto? nosotros estamos siendo influenciados por el virus más grande de la bolita del mundo que se llama las redes sociales es el real virus entonces después de este virus después de ese virus que no es físico que es mental y emocional ya nosotros pasamos a ser tendencia todos queremos ser tendencia todos queremos un lado todos queremos tener posts que sean acaben con todo sin importarnos ni siquiera el contenido no esto va a acabar esto va a matar y yo voy a ser tendencia oye que protagonismo eso lo hace la ignorancia eso lo hace la ignorancia entonces nosotros tenemos que ver por eso mi atareo tan grande en este país cuando yo llegué por restaurar nuestra identidad nacional por eso mi disco se llama Quisqueyana por eso yo cocino mondongo patica sancocho cocido o sea eso es lo que yo hago cada uno de mis pasos y cada una de mis cosas obedecen a un mismo norte que es restaurar nuestra identidad nacional las redes sociales que han hecho acabar con todo eso entonces ya hay más reporteros que tú que eres periodista que tú que eres presentador hay más presentadores que se roban el show pero peor son los canales y las marcas que apoyan eso a sabiendas de lo que yo estoy diciendo ¿entiendes? peores son las marcas que apoyan eso y se convierten en patrocinadores apoyadores de todo lo que pueda pasar por ahí sin filtro porque eso es sin filtro entonces si a ti y a mí que eso no va a llegar tenemos tal vez un poquito de conciencia pero eso va directamente a los más felices a los que nunca han ido a la escuela a los niños a los adolescentes que todavía no tienen personalidad definida entonces ¿qué tú crees que ha pasado con esa pandemia? nada mi amor pasó la primera semana todo el mundo trancado y después era el show de que déjame ver a quién le cogió el toque de queda ay Dios mío vamos a ver mira agarrar un apulamento súbelo ¿dónde tú estabas? cenando cenate súbete o sea eso no puede ser vi que una vi que oígame oígame entonces de ahí tú deduces por dónde que vamos primero de excelente la respuesta que diste y de hecho se ha visto que los influencers los tan influencers de las redes sociales en esta pandemia no fueron ningún influencio yo madre mira nada para que jamie que no me mate porque ustedes tienen muchos pedidos ahí en no gracias a Dios la comida tuya es bastante buena y la gente la gente sigue en medio de esta pandemia y más ahora que la gente está cansada de cocinar en sus casas pero no puedo dejarte ir no puedo dejarte ir sin que tú me cantes una canción para este fin de semana que ya culmina arrancamos un mes pero culminamos una semana para que la gente se alegre un poco porque esa es también tu misión como artista que es la parte emocional y quiero una canción de esas canciones bonitas que tú tienes para despedir esta entrevista tan maravillosa y tan orgánica como tú siempre eres y nada sí sí muchísimas gracias antes de cantarte un pedacito de alguna canción fíjate hemos combinado lo que es el entretenimiento con las buenas obras ¿por qué? porque somos artísticas y por encima de todo eso tenemos un compromiso social sin embargo somos más que todo lo demás a lo anterior mencionado somos personas optimistas somos personas positivas entonces al ser positiva yo de todas las adversidades la he convertido en en oportunidades por eso mi nombre de mala lo hicimos mujer auténtica luchadora activista porque todo lo que es negativo yo lo torno en positivo porque es un propósito que tengo de vida entonces me ha tocado ir a cantarla en todos lados y en todas partes mi amor yo he cantado con todo el mundo donde quiera que voy llego cantando cuando voy al mercado a comprar todas mis cosas voy cantando y de eso se trata de no reflejar más de lo que ya está no hablar más de lo mismo porque ya esa realidad la tenemos ahí entonces vamos a tratar de simplemente amenizarla un poquito y bajarle un poquito algo porque cuando la gente no puede dormir ahí es que piensa y piensa y piensa mientras estoy despierto y está en el día pues si se puede alegrar con una cancioncita pues yo lo hago con amor y sobre lo de la cocina tú sabes que esto es diario estamos alimentando hasta a los perros y a las palomas esto es una cosa emocionante bella y colocamos fotos que tú también estás recaudando alimentos para los perros y los perros y los gatos mucha gente se ha olvidado que esas palomas que están en los parques que se alimentan principalmente de las personas que van allí a echarle comida ahí estamos viendo en pantalla funda para comida para gatos me parece que es y de verdad aquí van de todo gracias a Dios que bueno y yo te felicito bueno por mí gracias no 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 esto es un equipo esto es un equipo míralo ahí está el fajado empacando las cosas porque tiene que irse a llevar comida que han pedido ya han pedido la silla de potencia han pedido sancocho o sea aquí de todo seguimos cocinando el momento más lindo que yo paso cuando termino es tú quieres verlo mira hamilton te quieren ver empacando un saludo mi gente gracias de verdad por el apoyo y siempre por estar ahí Roberto y tu compañera muchísimas gracias y aquí estamos pronto vamos a cobrar otra vez enséñame a los muchachos el almacén aquí para que vean lo que tenemos oye 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 no yo le voy a cantar un chingue el momento más chulo para mí tú sabes cuándo es cuando yo me siento allá a las tres y media nosotros hemos cocinado y todo yo me siento echarle el maíz a la paloma mira las palomas andaban rodando ¿verdad? por el parque Colón pues ya fueron llegando hasta aquí parece que se regó la boda y aquí estábamos teniendo los animales y ellas vienen a las tres y media eso es impresionante entonces me paran aquí como si fuera una fila ahí de palomas cuando yo abro la puerta y yo salgo y me siento a echarle maíz eso son eso es como 20 minutos que yo duro en eso en los que terminan de recoger para irnos yo quiero que tú sepas que a ellos les canto pero yo recibo al mismo tiempo ese mensaje esta tierra señores es de todos la tierra es de todos y ellos son parte de esto entonces los animales las plantas todo lo que es ser vivo nosotros tenemos un compromiso con la tierra de cuidarla que bueno que esta pandemia haya servido para enseñaros las pequeñas cosas entonces yo te voy a cantar ese pedacito de la canción que yo canto cuando termino canto esto porque dice pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás hay que querer también odiar y recordar hay que olvidar es que yo así viví y siempre fui de San Francisco de San Francisco de Macquarie a mi manera un abrazo para mi familia un beso grande Luis te amo Miguel Lynch cuídense nos vemos la semana que viene Dios los bendiga beso con esa canción sin desperdicio que llega el alma vamos a la última pausa para ya retornar con la parte final de este espacio el toque del mediodía bendición